¡Ehhh! ¡Transavantita que pixi! Estamos en un gameplay de Smite... ...Rockadual... Uy, esto no... Y bueno, estamos en contra de una era... ...y bueno... ...estamos con un Shaq... ...y bueno, vamos allá... ...me apetite un Shus Shaq... Era va a ser difícil con el Argus, pero nada que no se pueda manejar. Y bueno, vamos a cambiar de fase porque sinceramente me gusta más esta. No sé si voy a empezar en su Blue. Yo creo que sí. Yo también voy a empezar en mi Blue. Y bueno, yo creo que me voy a hacer un Shaq híbrido. Tanto Skills como... Ay, no, disculpa. Tanto Skills como Attack Speed. Que bueno, yo creo que puede venir bastante bien. Vamos a ver quién hace esto más rápido. Vamos a molestarlo un poco aquí. Ahí está. Lo que hacemos. Ahí está. Hizo muy rápido el buffo. Ok, va. Vamos a activar esto. Para presionar sobre todo. Ah, que ya es level FIBE. Make go. Sinceramente no. Sinceramente no creo que tenga que activar el Shell, pero sí. Odder. Se hizo el buffo demasiado rápido. Pero bueno. Vamos a Sankear muy bien. No lo voy a pegar a su Argus porque... Para no meterlo en cooldown, sobre todo. Alright. Dejo unos Minions vivos. No me he enfrentado a muchas Ceras. Así que... Como ven... Como ven... No sé... Lol. Ya está aquí. Lol. No me dio el hit. Va cooldown. Ok. Sí, me voy a hacer Attack Speed. No está aquí. Ok, está en medio. Miren el escudo. Luego se lo quito. Ahí está. Se lo quito con un 1, pero pues no... No es lo ideal, ¿no? Por eso me voy a hacer Attack Speed. Básicamente. Ok. Tiro a X. Ojo ahí me impresiono. Ok. Está un poco en problemas, sinceramente. Aquí tiene el puto escudo. Y no lo voy a dejar vaquear, obviamente. Que no se clipe. Ok. Ok. Estamos aguantando, entre comillas, bien. No le debe de faltar demasiado para su Argus. Ahí está. Aquí tampoco lo voy a dejar vaquear. Ok. Está haciendo el blue. Porque ya le... Le... Le cortamos el back muchas veces. Así que vamos a hacer esto. All right. A ver, a ver. Nah. No puedo hacer nada. Tenemos ulti. Obviamente va... Va a venir con Press Plate. Es lo malo. Pero bueno. Es lo que tiene que hacer, ¿no? Vámonos. ¿Me hago doble stack? ¿Soy así de warro? Pues sí. Sí soy así de warro. No, a lo mejor. Pero bueno. Me va a dar daño. Obviamente esto es... Out. Out. Context. Ah, me jodas. En serio. Ah, mira. Ya puché. Bastante. Guay. Le hago buen daño. Siempre cuanto se deje tanquear, ¿no? Ah, se va que antes. Fuck. Bueno. Lo puedo pegar un poco. Puede que me tire Argus. No. Va a ser anti-healing. Lo malo de no llevar defensa. Pero bueno. Esto puede solucionar en brevas. Ya saben que Argus, pues entre más se suba, pues hace más, tanquea más. No es que el daño sea un problema, pero el tanqueo es... sí. Ojo. 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 No está mal. Obviamente pudiera estar mejor. Ojo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ah, te ríes. Ok. All right. Jode mucho con su... Ah, tiene sprint. Como digo, cuando tengamos ataque speed, va a ser la locura. Está haciendo anti-healing, pero sinceramente me la suda. Vamos a hacer... Blink. Pero todavía no tenemos. Blink. Tío. ¿Dónde va? ¡Monstra! Joder, otra vez tiene esa mierda. All right. Un poco de cooldown. Ok. Oh, no. Vamos a hacer ataque speed. Y a Blink. Uy. Ahí está. Voy a ir anti-heal. Digo, a healing. Interesante. Alright, vamos a hacer esto. Voy a attack speed sobre todo para reventar al puto Argus. Para hacerlo más fácil, ¿no? Alright. Porque cooldown tengo, ¿no? I'll see. Se está hunteando mucho para perder la batalla, sinceramente. Esta va a ser una batalla, digo, un matchup bastante satisfactorio. Sobre todo porque me gusta joder a la gente que tauntea. Que ya lleva mucho tiempo taunteando, la pobre. Pero bueno. Que siga taunteando. Aunque... Uy, no llego. No, no llegué. Me quince en la mar. No me digas que no lo maté. Voy a hacer esto rápidamente. Igual me voy a hacer también rebotes. No sé si me incomoda su healing. Me hago esto. Ahí me tiro el... ¿No? La torre, pero... Sin problema. Acetamos. Acetamos. Ahorita sinceramente No va a poder hacer Ah va a decir doble defensa Vaya Ok No lo voy a No le voy a reventar El Swargus Ok Tira Tira sprint No quiero pegarle a Largus Porque Si no le va a entrar en cooldown Igual Activa esto Esto no lo puedo agarrar Lo malo Estoy curando Guay Lo que tanca el puto Argus Ok No Voy a tirar el puto Blink Mmm Buah Estoy haciendo más defensa La puta mierda Eh Anti-healing Ok Vamos a attack speed Hold on Ah Que cooldown No Aquí me tira esto Creo yo Si Ah Como Oh Oh el cooldown sirvió de algo creo que puedo tirar fácilmente su cosa esta incluso no lo... no lo finishé pero casi no oof ok 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 vamos a correr esto 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 se hizo se hizo el anti healing pero bueno me imagino que se hizo el red por eso voy a agarrar esto no puedo marear la bien con el con el con los tps del ok 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 y así se gana y así se gana y eso por tauntear mucho taunteo pero pocas skills estas son las los matchups más satisfactorios sinceramente toda la partida taunteando y al final asegúrate de ganar si no quedas como un pendejete estuvo muy confiado pero no supo apreciar el flow gg kit se va a ir de una creo yo podemos esperar un insulto o un reporte ustedes que dicen vamos a esperar y eso que lleva doble defensa eh pero le supimos jugar bastante bien mira 25.000 mmm mmm si ya con activos nada simplemente se va como como perro entre las como cola de perro entre las patas nada que decir eso si toda la partida taunteando pero cuando le ganas mejor me voy estas son las partidas que sinceramente no tienen precio si si y bueno gente esta fue la partida del día de hoy hasta la próxima bien bueno que bueno